¡Muy buenas a todos! Soy Rusit y hoy os traigo el capítulo número 5 de Saint Seiya Brave Soldier para Playstation 3 de la nueva sección de juegos japoneses que estamos inaugurando con Saint Seiya Dragon Ball Xenoverse y hoy yo creo que ya estamos llegando a la parte final del primer episodio de Saint Seiya Brave to Soldier el primer episodio que es la saga del santuario y bueno vamos a jugar con Meryn contra el caballero de Géminis Meryn que se supone entre comillas que era la hermana de Seiya pero al final, bueno, al final creo que en la saga de Hades se ve que no es la, creo que es en la saga de Hades, se ve que no es la hermana así que vamos a ver quién es Meryn se supone que es la maestra de Seiya y vamos allá, vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa, a ver El secreto del sumo sacerdote, bueno, yo creo que el sumo sacerdote sabéis que es Géminis Ah, vale, encuentra el anterior sumo sacerdote Bueno, al que es Pues eso, encuentra la tumba del antiguo sacerdote Y bueno, vamos para allá, a ver, a ver, a ver, qué quiere que haga en el desafío esta gente Y voy con la armadura de plata Efecto al menos Tico lanzamiento, remata con un momento especial, golpea a un adversario que esté en el aire al menos 10 veces Venga, vamos, vamos ahí Vas a pillar, sí, 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 si se maneja bien esta mujer Ahí va, 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 me va a dar la del pulpo, eh Porque esta mujer Coño Joder Joder Ahí no le doy Hola que cabrón Que cabrón Dios Que hijoputa Le he rematado Con especial ya Hala Toma el por culo Para abajo Joder Joder Vamos Vamos Joder Joder No le podía hacer Los de los 10 golpes En el aire No le podía hacer A ver los que he hecho Porque Una vez Oh pues si lo he hecho Efectuó al menos 5 lanzamientos Joder Que putada Bueno vamos a ver Vamos a ver como Como continúa la historia de esto Vamos a ver Vamos a ver Marín ¿Está bien? No... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Estás en cuenta? ¿Estás en cuenta? ¿Estás en cuenta? ¿Eso... ¿Eso es? No es que no te hablan. No es que no te hablan. ¡Marioh! Correcto. ¡Marioh! 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 ¡ pequeña vale! Oye, ahora le pega un hostiazo a toda la escalera y se abre el camino de las rosas. Bueno, Sina. Es otro caballero de plata. Que era mala, pero ahora es buena. Pues nada, ya está, ¿no? Muy bien. Pues el último combate. Ya estamos en el último combate contra Saga de Géminis. Creo que va a tener varios combates esta última parte. Creo que sí. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Dos veces el hombre que tiene el顔, Saga. Saga de Géminis. ¡Gracias! 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 Y bueno, pues eso, como es Géminis tiene dos caras, una buena y una mala. Pero bueno, ya veréis, ahora vamos a darle caña a Saga de Géminis. Armadura de oro, mal, porque claro, con el pelo azul y con los ojos normales es bueno. Es cuando alcanza al menos el rango ese, remata así, no, pero me voy a retrasar yo sin ninguno. ¡Sí, claro! ¿Y qué más? ¡Gracias! Remata. Bueno. Bueno, yo, yo voy a, voy a hacer lo mejor posible. ¡Oh, qué cabrón! ¡Toma, cabrón! ¡Toma, cabrón! ¡Ahora, hola, hola, qué cabrón! ¡Oh, qué cabrón! ¡Oh, qué cabrón! Que cabrón Y le queda nada de vida Hola ya está Tomar por culo Toma, toma, toma Hola que cabrón Ven, ven, ven que te voy a rematar con Ah que cabrón Hola y me pilla tío Toma, toma, toma Tomar por culo Ala, fuera Joder, no he podido hacerle el No he podido hacerle el especial Me cago en la leche Me cago en la leche Me he hecho ese, me he hecho ese el final Joder, ves Bueno, tengo Tengo algún otro combate yo creo Porque como sea así Es un poco raruncio No Ah bueno, si ahora sale más Más gente Sale Iki Pues nada, ahora vamos con Fénix Otro combate más A ver si podemos 20% más de ataque Pero por qué Por qué me haces esto ¿Qué te echo yo? Vale, puedo rematarle con A, B, B todavía Sí Como dicen Como dicen RAND OF ONE Hostias Joder, me ha pillado tío Fénix 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 A ver, a ver si le pillo con el especial Especial Ni especial ni hostias A tomar por culo Joder, vaya hostia Bueno No Hostias, 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 va, va. Buah, me lo he comido. No, toma el por culo. Joder, que putada, tío, que no le puedo dar como me molaría ahí con el especial. No ha podido ser, no ha podido ser. Y ahora creo que hay otro combate con Seiya. Que blanca se pone la pantalla, eh, como si estallara el planeta. ¿Quién va a ir? M-m-m-m-me un poco más. Pero... ... ... ... Bueno... Toma ya... Pues ala, el lío... Seiya, 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 despiertate, y cabreate... Ahora vamos para allá Pues ahora vamos a reventarle la cara Porque creo que tengo mucha bonificación Ahora, ¿no? El entidad de despertar Joder, está lleno También es suyo Madre mía Bueno, pues nada, pues vamos Remata con un ABB Pues remata, tengo que rematar Vamos para allá Ven aquí, cabrón Ya ves Ay, no Ahí va, ¿y eso? Pero si le había hecho el especial A tomar por culo Joder Ay, ya Ay, venga Joder, qué épico, ¿no? A tomar por culo Y al final no le he hecho el ABB Pero bueno, hubiera quedado de puta madre Pero... No está mal, no está mal Otra vez se me he hecho Es que no es fácil hacer el ABB Lo he intentado Pero no me ha salido No está mal, no está mal Atena像 de esa Atena像 de esa Atena, ¿no? Atena, ¿no? Atena, ¿no? Ahora lo ha pasado N-nanda Saga no Saga no表情 Atena no tate no hikari o avbita koto ni yori Tainai ni som chakmo Atena no kosmo Kanchu Yo katta Bye 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 La verdad es que mueren unos cuantos los caballos de oro Ahora, yo voy a restringir a su pecador de los fusiones. Vamos a ir a la tierra de la assureda de Sanctuary. ¡A...Pu... ¡Saga! Es que está vuelto a la locura. ¡A...Atena! ¿Estaste visto? ¿Saga? ¿Saya, tu alma y la historia de los vencidos? Sí, sí, sí. No te agradezco a él. ¿Y el último? ¡Saga! 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 ¡Atena! 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 ¡Saga! ¡Saga! ¡Atena! ¡Señor! ¡Saga! ¡Hió! ¡Suen! Y ala, y ya está. Se ha desbloqueado otro espacio para la orbe, allí los de Sagitario, no está disponible con personaje o a nivel templario, ya puedes ver el modelo, ya puedes tal, que bien. Ha tenido el Nueva Era, ha sostenido el título 2, tal, tal, templo, tal. ¡Joder, qué de cosas! La habló de los Kutor, somos otro, la de la saga de Géminis Arma. ¡Joder, qué de historias han desbloqueado! Bueno, pues como veis ahora tenemos el capítulo de Poseidón. Antes de este capítulo, sí, antes de este capítulo hay una saga más que la saga de Asgard, pero que es una saga de relleno, en la cual estaban los los caballeros nórdicos, los cuales molaban mucho, la verdad. Había caballeros que molaban mucho. Pero bueno, como es de relleno, no lo han incluido en en el juego, porque está más basado en el manga que en el anime, así que vamos a empezar el capítulo de Poseidón. Y bueno, el capítulo de Poseidón también tiene chicha, así que vamos a darle para ver un poco la historia. y la voy a dejar porque es que no me acuerdo mucho de ella. ¡Gracias! Bueno, pues esa es la historia. Hay que destruir los siete pilares para que no inunden el planeta y podemos rescatar a Atenea. Ahora llevamos la segunda armadura que llevan los caballeros de bronce. que para mí es de las que menos me gusta. Esta armadura no me gusta. Me gusta más la primera con los cascos completos en vez de las diademas. Quizás Andrómeda y el cisne lleven me gusta más la armadura esta que la anterior. ¡Vamos allá! ¡Hala! ¡A tomar por culo! Bueno, pues como ya han empezado los combates como estáis viendo vamos a dejar aquí el capítulo número 5 de Saiyan Seiya Brave Soldier para Playstation 3 de la nueva sección del canal Juegos Japoneses y bueno, pues como os digo siempre si os ha gustado darle a like suscribiros compartir favoritos seguidme en Twitter y nos vemos en el próximo ¡Adiós!